Que Dios me ha salido de este mundo para bailar Vaya, vaya cara para el trapo de los... Mírame... Allá voy, bro, güey. Yo creo que esta serie hizo una gran carrera. No sé, he visto... La música... La música viene dentro de mí Y me hace bailar y... Me hace sentirme especial. No sé, yo creo que las cosas grandes... Aparecen por casualidad y... Y este baile... Empezó como un trabajo de... De educación física... Pero ya no es un trabajo de educación física solo. Es algo que se me da, no sé. Simplemente pues lo hago bien y ya está. Soy cojonudo, soy la polla, soy Dios... No sé. Soy la hoste bailando. Es que no lo sé. Yo soy... No sé, soy el nuevo Michael Jackson, ¿sabes? Que es lo más maravilloso que me puede pasar la vida. Este baile creo que es el trabajo que va a culminar mi... Mi vida. Yo creo que después de este baile no... No va a haber nada más. Y bailar. Bailar como una loca. Y bailar y bailar y bailar y... 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 Y fortuna y dinero, fama... No sé. Yo creo que... Este don que Deco debería de aprovecharlo. Que este baile va a ser lo último. Yo ya podré pegarme un tiro. Aquí está Carlos saludando al mundo. Y aquí nos estamos preparando consensualmente... Para bailar. No sé. En este lado... No tendremos el aporte calórico. Eh... La relación con mi compañero de trabajo es muy buena. Yo... Diría que hay una simbiosis ahí que... No sé. No sabría cómo expresarla. Yo... No sé. Yo creo que... Que mi compañero... Blah! Mueve la cabeza así. Blah! Mueve la cabeza para el otro lado. Y... Lo hace muy bien. Y cuando... Claro. Lo hace. Aunque yo no esté bailando, yo lo siento. Y cuando lo siento, lo hago yo. Es como si estuviésemos conectados con una especie de wifi. Y él me dice... Tú... Cabeza para allá. Y yo voy la cabeza para allá. ¿Sabes? Y después me dice... Cabeza para allá. Y yo... Cabeza para allá. Después... Bueno, 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 bueno. Todos los pasos me los pasa por... No sé si es wifi o bluetooth. ¿Y la relación con mi compañero? Pues no. Tú sabes. Hemos escuchado el baile bien. Pero... Mira... Esto... Hombre. Yo no tengo nada en contra los patizambos. Pero es que yo a los patizambos no los trago. ¿Sabes? Tengo muy mal recuerdos de ese tipo de personas. Y... Sinceramente... Yo creo que... Que él ha sido el... El caín de... De nuestro grupo. No... Eh... Corta... Es que... Él corta... Lo... Todo mi don... Lo echa... Lo echa a tierra. ¿Sabes? No... No puedo expresarme como yo desearía. Como... Teniendo un... No sé... Teniendo un compañero como él, no... Es que no... Y además es que es feo, ¿sabes? Y yo... Es que es feo. Yo es que no. No puedo estar con gente fea. A vos que soy... A vos que soy alérgico a los feos, ¿no? Pero yo que sé... No, es que... Encima... El patizambos es feo, ¿sabes? Es que no... No... Es que... Carlos es él, va a bailar y Darío va a bailar. Va a ser un baile muy emocionante. A la altura de... Muchos de fama a bailar y de fama a danzar. Más conocido como... La escuela de baile... De cuatro. Yo creo que va a ser muy interesante. Va a haber pasos nuevos. Por ahora están nominados el grupo de Ángel López. Pero... Bueno... Todo puede... Todo puede cambiar. Bueno, quítate. No sé... Con dos pasos... Así. Pero... No veo ningún ganador claro. ¿Y tú Geronimo? Yo lo veo... Ya desde que me han dicho que... Que Darío entre al concurso... He visto que algo... He apostado por Darío. Pero bueno... El primero me lo vais después, ¿no? Claro que sí. Darío es verdad. Pues no sé... Estoy un poco nervioso. Es que... Habla más fuerte, habla más fuerte. Hace mucho tiempo he conocido una clase, tío. Y estoy nerviosa. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver. Yo vuelvo a salir bien. Mmm... Espero que sí. Oh, oh... Te hecesado. Ah, yo voy a tirar tantai. Oh, oh... Sí, eso de merecer... 어야... Se aquí. ¡Suscríbete al canal! Oh, you touch my ta-la-la Oh, my dee-dee-dee Oh, you touch my ta-la-la Oh, my dee-dee-dee-dee-dee Oh, my dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-de Mmm, I didn't think I'm just going to play. Me ha parecido que lo hemos clavado, tío. Lo hemos clavado el baile. Yo creo que sí. A mí me ha gustado. Ha sido mejor el ensayo, la verdad. O sea, más lo hemos hecho todo bien, todo... Y la gente se ha río mucho, es importante. Yo tendría que ir a Broadway, ¿no? No sé, participar en Hollywood, en High School Musical, ese es mi gran sueño, en verdad. Tengo un gran futuro por delante, lo sé. A ver, la verdad es que ha sido muy difícil, ha habido mucha competencia. Hay un par de cosas que nos han parecido bien. Y es que uno de los grupos ha recurrido al gusanillo eléctrico y todo el mundo sabía que ese paso estaba prohibido, que ese paso no se podía hacer. Pero ellos lo han hecho. Por otro lado, ha habido un grupo que ha usado el movimiento de manos John Cali a Signature. Que claro, a nadie se va a pasar por la cabeza hacer ese paso. Pero es que encima, pero es que encima ellos han usado el paso durante cuatro tiempos. Y cuando yo he empezado el siguiente tiempo, veo que siguen con el paso y digo, no creo. Que encima, cuando solo usas ese cacho de paso, ya tienes un nueve mínimo. Coño, no lo explotes, ¿vale? No lo explotes porque es que si no, ¿qué coño pretende? Llegar al diez, cabrón. Pero bueno, por lo demás ha estado todo muy bien. ¿Estás visto? ¿Me ves así a alguien? Y espero que surjan nuevos bailes, para poder bailarlos con Carlos, que este hombre... Este hombre y yo hacemos un equipo de puta madre. Te lo digo yo. Yo de serio no vuelvo a trabajar con él, pero bueno.